Muchas cosas se dijeron sobre lo acontecido en la noche del 24 de noviembre en Reynosa, Tamaulipas. Se manejó que Valentín Elizalde habría iniciado y culminado con la canción a mis enemigos, sin embargo no fue así, pues realmente Valentín culminó con la canción El Venadito, tema el cual solía terminar en diversas de sus presentaciones. A continuación te presentamos algunos videos inéditos de aquella canción, fragmentos los cuales muy probablemente sean los últimos minutos de vida del gallo de oro, puesto que saliendo de aquella presentación se consumaría la tragedia. Siento que la vida se me está escapando, la muerte me acosa de lo que sé. Siento que la vida se me está escapando, la muerte me acosa de lo que sé. Siento que la vida se me está escapando, la muerte me acosa de lo que sé. ¡Adiós! Y esta sería la última foto en vida junto a una fan, foto la cual sin lugar a dudas la envuelve un aura inquietante. El cantante abrió con el corrido a mis enemigos, pero es mentira que cerró con esta, concluyó con el tema El Veladito. El Veladito.